Amigos de Universo Deportivo, estamos con Ricardo Janel, clasificada en Nacional Cuarto Blanco. ¿Cómo te sientes? Me siento bien alegre y con muchas ganas de competir en la Nacional en Jalisco. Platica un poquito sobre la competencia de esta mañana. No, pues la competencia estuvo muy dura. De la segunda vuelta, me parece, creo que se armó la fuga con el equipo de Puebla, el equipo de Hidalgo y un equipo de Tlaxcala. Pero sí, estuvo muy exigente el circuito y pues sí, la verdad, pues sí, se me armó. Eran cuatro y de diferente estado, ¿no? Sí, diferente estado y todos jalando al mismo ritmo. Ricardo, pues ahora qué sigue, ¿no? Viene en Nacional, pero tu preparación, ¿en base a qué estará? Pues seguir entrenando y también dejando mis estudios porque pues ahorita me sigue una carrera de estudios. Y pues prepararnos porque pues vienen carreras buenas. ¿Tus metas, Ricardo, son? Pues llegar a una carrera así de World Tour. Un World Tour o ganar un Nacional. Excelente, Ricardo Ajanel, para Universo Deportivo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias.